El motivo de mi denuncia fue exclusivamente por las declaraciones de las últimas semanas. Ingrid ya respondió a estos señalamientos a través de una carta. No creas todo lo que dicen, no escuche todo lo que dicen y no creas todo lo que ves. La gota que derramó el vaso fue cuando publicaron en la portada... Ingrid Coronado y Ana Ferro siguen siendo tendencia en el mundo del espectáculo, luego de la serie de comentarios y dimes y diretes que han surgido entre ellas. Pues recordemos que la viuda de Fernando del Solar estuvo mencionando que Ingrid Coronado no tenía piedad y había demandado a Fernando del Solar incluso días después de la pérdida de la vida de su padre. Pero luego Ingrid Coronado estuvo haciendo su derecho a réplica y estuvo presentando incluso una serie de documentos que echarían por tierra todas las palabras de Ana Ferro. Documentos que además asegurarían que ella nunca estuvo demandando a su expareja. En los últimos días Ana Ferro ha sido fuertemente señalada luego de una entrevista que ella estuvo dando para la revista Hola en la cual ella aseguraba que su pareja Fernando del Solar tuvo que vivir un estudio socioeconómico a causa de una demanda de Ingrid Coronado y que así prácticamente transcurrieron sus últimos días de vida. Determina que el señor Fernando le pague a sus hijos las colegiaturas de ambos hijos. Pero al mismo tiempo el nombre de Ana Ferro ha estado circulando en los medios de comunicación luego de que algunos periodistas se encargaran de afirmar que ella estaba haciendo todo lo posible por apropiarse del departamento donde ella estuvo viviendo con Fernando del Solar. Pues según aseguran estos periodistas, Ana Ferro había mencionado que Fernando del Solar le había dicho en vida de palabra que este departamento sería para su hija. Que Ingrid no quiso demandar a Fernando por el pago de esta colegiatura. Evidentemente con todas las declaraciones que hizo en su momento Ana Ferro Ingrid Coronado fue fuertemente señalada y muchas personas se encargaron de embestir en su contra a través de las redes sociales. Razón por la cual entonces ella decidió sacar estos documentos a relucir para demostrar que era lo que realmente estaba ocurriendo. Que el señor Fernando te m*** el divorcio a la señora Ingrid. Y al final realmente todo esto terminó dando a conocer que era Fernando del Solar el que había demandado a Ingrid Coronado y que además él estaba solicitando 30% de pensión de lo que ganara Ingrid Coronado. De m*** que la señora Ingrid le pague al señor Fernando el 20 o 30% de sus ingresos. Pero además sobre el tema del departamento donde se encuentra actualmente Ana Ferro, aseguran que esta propiedad es de Ingrid Coronado y que Fernando del Solar se habría ido a vivir allí luego de que abandonara la casa que compartía con Ingrid en el Pedregal. Sin embargo a pesar de estar a nombre de Ingrid Coronado ella siempre le estuvo permitiendo que viviese en ese departamento. Y que queríamos la guardia y custodia de sus dos menores. Y ahí empieza... De hecho con toda esta polémica ha quedado en evidencia entonces que hace seis años atrás fue Fernando del Solar el que tomó la iniciativa de demandar a Ingrid Coronado y llevarla a un c*** por este divorcio. C*** que además no tuvo ningún tipo de resolución y que desafortunadamente Fer del Solar perdió la vida antes de que se llegara un veredicto. Al día de hoy antes de p*** el señor tiene un adeudo en el juzgado de 372 mil pesos. Incluso en unas recientes declaraciones de la representante de Ingrid Coronado estuvo mencionando entonces que el divorcio entre ambos famosos fue realmente muy complicado por el tema de los bienes y propiedades que tenían en común. Y fue allí donde salió a relucir el tema del departamento donde Fernando del Solar vivió sus últimos años de vida y donde actualmente se encuentra Ana Ferro en el cual ninguno de los dos ha pagado ningún tipo de renta. Ingrid no p*** para que se saliera ni él ni él ni la señora Ferro. Así los dejó vivir ahí. Pero además esta abogada también estuvo revelando que Fernando del Solar había vendido la casa del Pedregal y justamente tanto él como Ingrid habían recibido la mitad de dicha venta. Razón por la cual entonces ella asegura Fernando del Solar tenía toda la posibilidad económica de cumplir con sus responsabilidades con sus hijos. Él tenía la posibilidad económica de hacer frente a sus responsabilidades. Recuerda que si te gustó este vídeo puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.